La promoción 1958 de la Escuela Normal se reunió, como lo hace desde hace 59 años, el pasado 28 de noviembre. Todos los 28. Lo que yo quería hacerles acordar, el 28 aquel de 1958, ¿se acuerdan? Que hacía calor, toda estableadita, con zapatitos blancos, emocionada. ¿Se acuerdan de todo eso? Y un calor impresionante. Y era un corriente diferente, era un corriente todavía romántico y tranquilo, y con nosotros con una cantidad de ilusiones. Y bueno, año a año seguimos juntas, nos reencontramos, a veces somos muchas y a veces muy poquitas. Hoy estamos un montón de gente y es una felicidad volver, porque volvemos a entablar un diálogo similar a aquel de la escuela, similar, pero contándonos nuestras historias. Y siempre un 28 de noviembre, la cita obligada. Estando el día que nos entregaron el certificado de maestras normales nacionales. La del 28 de noviembre es una reunión grande, pero a su vez, mes a mes, hacen unas juntaditas. Todos los miércoles, 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 que nos reunimos, tercer miércoles, tercer miércoles de cada mes, esa señora es la que nos junta. ¿Cuál es el motivo de la charla, Susana? ¿Se habla de hijos, de nietos, de esposos, de trabajo? En general hablamos de nuestras cosas, de lo que hacemos, algo de los nietos también, por qué no, pero hablamos mucho de nosotros y de lo que hacemos, sobre todo de lo que hacemos, a qué estamos dedicadas. Una va a coro, otra va a pintura, otra hace yoga y nos intercambiamos esas experiencias. Susana, gracias por invitarnos todos los años. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.